Probar y Ved Historia de hoy Sorpresa en la ruta Este es Juan Piñalillo y su esposa Virginia. Ellos son dueños de un pequeño almacén y trabajan juntos, atendiendo a los vecinos del barrio. Un día recibieron la visita de un joven colportor de la Iglesia Adventista el séptimo día en su almacén. Hola, muy buenas tardes. Disculpe, ¿su nombre? Juan. Juan, mire, me presento. Mi nombre es Antonio Villarce. Soy del Servicio Educacional Hogar y Salud. Estamos acá pasando por todas las casas de sus vecinos hablándole un poquito sobre la Palabra de Dios. ¿Me permitiría poder conversar con usted? Juan y Virginia comenzaron a estudiar la Biblia con aquel joven y quedaron muy entusiasmados. Todas las semanas ellos se paraban un tiempo en su trabajo, cerraban el almacén y estudiaban las verdades de la Palabra de Dios. ¿Sabes? Yo estoy muy preocupado. Hablé con mi esposa y he decidido no hacer más estudios bíblicos porque yo no puedo cerrar el día sábado. Es el día que más vendo. No voy a continuar. Sin continuar con los estudios bíblicos, ellos no se apartaron del conocimiento adquirido. Decidieron cerrar su almacén sábado a la tarde para poder ir a visitar a sus familiares y disfrutar de la naturaleza con sus hijos. Ahora que tú vas a cerrar los sábados por la tarde, ¿por qué no vamos a la iglesia con los niños a escuchar la Palabra de Dios? ¿Te parece una buena idea? En vez de ir a la iglesia, podríamos ir a pasear, salir en nuestro auto, salir con los niños, ver los familiares. ¿Te parece? Está bien. Aprovecharon aquella tarde soleada junto a su esposa y sus hijos a pasear en su vehículo y visitar a sus familiares. Inmediatamente Juan salió del vehículo para prestar ayuda a aquel hombre que estaba atendido prácticamente muerdera. La familia de la víctima lo culpó del atropello y exigió justicia y una compensación financiera. Juan fue detenido y estuvo en la cárcel durante dos días. Ahora, encarcelado, angustiado, solo y sin esperanza, Juan se humilló ante Dios y pidió perdón por no seguir la guía divina. Reconociendo su pecado, le pide un milagro para su vida. Dos días después del encuentro con Dios, Juan recibe una visita inesperada. ¿Usted es don Juan? Sí. Usted no me conoce, pero yo vi todo lo que pasó en el accidente y yo voy a testificar a su favor en el juicio. Quiero presentarles a los verdaderos protagonistas de esta historia. Aquí está don Juan, el verdadero don Juan y está Virginia, su esposa. Aquí también está su hija y estoy yo, aquel niño que también sufrió en el accidente. Y debo dar testimonio de que gracias a esa decisión y a esa entrega de mi padre, hoy yo soy un pastor de la Iglesia Adventista el séptimo día. Gracias a la declaración de aquel joven, mi padre pudo librarse de la condena. Cumplió su promesa a Dios cuando estuvo en la cárcel. Se tornó un ejemplo de fidelidad dentro de la Iglesia y por su decisión nuestra familia hoy pertenece a la Iglesia Adventista del séptimo día. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga.